Y la otra noticia, caracol del día, tiene que ver con el grave accidente en el que 18 niños resultaron lesionados hoy cuando se volcó la ruta escolar en la que viajaban. El accidente quedó registrado en una cámara de seguridad. Paola Bermúdez está en el hospital de Engativá, en el occidente de la capital del país, a donde fueron trasladados los pequeños heridos. ¿Cómo están los niños, Paola? Buenas tardes. Hola, Mabel, televidentes, buenas tardes. Pues por lo menos 10 de los menores aún continúan hospitalizados, algunos aquí en el hospital de Engativá, otros en el hospital San José Infantil y 5 más en la clínica Chayo, al norte de Bogotá. Hay que decir que todos sufrieron politraumatismos, que por eso durante la mañana se les han estado practicando imágenes diagnósticas, exámenes que determinarán con mayor precisión cuál fue la gravedad de las lesiones y también si hubo secuelas de este accidente. Pero no solamente los 18 niños resultaron lesionados, también tres adultos, un ciclista que pasaba por el lugar en donde ocurrió el accidente, en la avenida Boyacá, a la altura de la calle 80, también la monitora de la ruta y el propio conductor de esta buceta escolar. Este es el momento en el que el conductor de la ruta escolar pierde el control, arrolla a un ciclista y se vuelca sobre el costado izquierdo. En el interior del vehículo viajaban 18 pequeños del gimnasio Los Arrayanes, los dos ciclistas que transitaban por el lugar no sufrieron heridas graves. Volcamiento lateral de un vehículo escolar, afectados fueron 18 niños y tres adultos, pues obviamente con traumas tranencefálicos. El exceso de velocidad habría sido la causa del volcamiento. La policía de tránsito estudia el video que fue grabado por la cámara de seguridad de un edificio cercano para establecer la responsabilidad del conductor y definir si debe ser sancionado. Dentro de los operativos está la aplicación de normas de tránsito, que son los comparendos, la misma inmovilización del vehículo también por las condiciones de este y de alguna forma también inmerso en acciones penales en caso de que se presente muerte o en accidentes de tránsito. Los menores lesionados se recuperan en tres clínicas y hospitales de Bogotá. Durante el año pasado se registraron 63 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucradas rutas escolares en Bogotá. Esos accidentes dejaron 105 menores lesionados. Asimismo, en lo corrido de este año, solo un mes largo, ya van 1.782 comparendos impuestos por la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá a rutas escolares. Y 200 vehículos de transporte escolar han sido inmovilizados durante enero y estos días que van corridos de febrero. Información desde el occidente de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol.